Espero que hayan tenido oportunidad de realizar la tarea que les envié. Tenían que leer una hojita sobre Dios providente y la otra, una comparación entre dos visiones de la realidad. La de, por un lado, Parménides y Aristóteles, y por otro lado, la de Heráclito, Anaxágoras y Platón. Bien, entonces les puse un par de preguntas para que ustedes mediten y reflexionen para esta clase. La una era el de si alguien de ustedes cree que Dios es contradictorio. No sé si fue exactamente la pregunta formulada con esos términos. En todo caso, eso es lo que quiero preguntarles. ¿Es Dios contradictorio? A ver, por extraño que parezca, esta no es una clase de teología filosófica o de metafísica general, sino de lógica. Entonces voy a poner con rojo el título del curso. A ver. Bien. Entonces aquí no hay más que dos respuestas, o sí o no. Por favor, quisiera, voy a tomar una, a hacer un sondeo de opinión. Ustedes me dicen cuál es su respuesta. A ver, primero vamos a ver quién está a favor de que Dios sí es contradictorio. A ver, a favor de eso, un ratito, yo les pedí que lean, bueno, eso fue el día para el día de ayer, ya debieron haberlo hecho. Ustedes habrán leído esta, es un par de hojitas, ¿sí? La otra está acá, ¿sí? Y tiene siete secciones. La primera dice Dios es, perdón, Yahvé es el único Dios, pero también hay otros dioses, ¿sí? Y aquí tienen, a la izquierda, hay un solo Dios, y a la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco pasajes en el que se dice que hay varios dioses. En la sección dos, Dios conoce todas las cosas, pero algunas no las conoce, no las conoce. Tenemos dos versículos en los que se dice lo primero, y otros dos más en los que se dice lo opuesto. Obviamente son libros con los diferentes, ¿sí? Sección tres, Dios se arrepiente y no se arrepiente. Tenemos aquí cuatro citas, tres a favor, una que no. Cuarta sección, vamos a la segunda hoja. Dios es pacífico y guerrero. Esto les pregunté el día de ayer. Que si es pacífico, es el príncipe de la paz. Ese es, hay tres versículos en ese sentido, y en cambio, cinco en lo que se nos dice que Dios es guerrero. Si nosotros juntamos ambas cosas, entonces tenemos que, es a la vez pacífico y guerrero. Y fíjense que en el libro de Salmos se dice, dice, Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Él es quien hace cesar la guerra. Él rompe el arco, troncha la lanza. Es decir, está el que para la guerra. ¿Sí? Esto está en el Salmo 46. Y en el mismo libro dice, ¿quién es ese rey de la gloria? Es Yahvé el fuerte, Yahvé el héroe del combate. ¿Y qué pasa en los combates? Bien. Entonces, fíjense cómo en el mismo libro está la afirmación y la negación. Eso es algo que tenemos que explicar. Ahora, vamos a la sección cinco, se puede y no se puede ver el rostro de Dios. Tenemos tres versículos a favor y uno que niega. Sección seis, Dios ordena matar y prohíbe matar. Bien. Dice, escucha ahora lo que te dice Yahvé. No perdones, no perdones. Mata a hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. A ver, aquí. El que derramare la sangre humana, por mano de hombre será derramada la suya. La famosa, casi como la ley del talión. Bien. Al asesino hay que matarle. Eso es, se podría, por supuesto es debatible. Y finalmente, los hijos serán castigados y no serán castigados a causa de la culpa de sus padres. Esto, directamente ya no tiene que ver con Dios. Entonces, quedémonos con seis, seis ejemplos de contradicción en Dios. Claro, tal vez, ya alguno de ustedes, seguramente habrá preparado la réplica. Tendrá, si yo presento aquí 20 versículos, ya tendrá preparado unos 80 versículos para decir que Dios no es lo que dice ahí. Bueno, entonces, antes de avanzar, quisiera que se pronuncien ustedes. Vamos, en primer lugar, ¿quién de ustedes cree que Dios sí es contradictorio? Vaya diciendo su nombre y yo voy contando. A ver, empecemos. William dice que sí. William, vaya. Gracias, ¿quién más? ¿Uno? Christian. Dos, tres. Yo, Mayra. Cuatro. Elia. Cinco. Milena. Seis. Pamela. ¿Siete? Nicole. Ocho. Ocho. ¿Nadie más? Alex. Alex. Nueve. ¿Alguien más? Nueve. Quedémonos con nueve. Bien. A ver, ahora me van a decir los nombres de quienes creen que Dios no es contradictorio. Lo que acabamos de leer tiene alguna explicación para destruir esa contradicción aparente. Una de las dos cosas tiene que ser falso, pero no ambas. ¿Ya? No pueden ser ambas verdaderas. Ya. Dios no es contradictorio. ¿Quién afirma eso? Por favor, me dice su nombre y yo voy contando. ¿Nadie? O sea, sabemos que Dios podría ser contradictorio por lo que el humano dice, pero así en esencia saber si Dios es o no contradictorio nunca se podría afirmar. Entonces, ya, a ver, pongamos usted más bien, pero usted más bien se pronuncia por el agnosticismo, no sabemos, ¿sí? Sí, ajá. Ya. Me muestro, disculpa la pregunta. Mira, yo recuerdo que usted ayer dijo, o sea, que por ejemplo hablamos de una contradicción cuando es en ese mismo momento, porque, por ejemplo, o sea, si no, por ejemplo, yo, o sea, por ejemplo, yo podría decir que soy contradictoria porque a veces puedo estar feliz y a veces triste, pero en diferentes momentos, así que ya no sería una contradicción. Entonces, por ejemplo, o sea, yo analizando esto que usted nos presentó, creo que no es en el mismo momento en que Dios es guerrero y es pacífico, o sea, al mismo tiempo, si no es en diferentes momentos. Así que, bueno, en base a eso creo que no es contradictorio Dios. Perfecto, muy bien, gracias. A ver, le agradezco por razonar su voto, eso deberíamos hacer todos, ¿sí? Pero este rato estoy solamente sacando la cantidad, ¿sí? Ya comento, Tatiana, ¿sí? Bien, uno, ¿quién más? ¿Quién se suma por el no? Yo creo que. ¿Ven? ¿Ya? ¿Dos? Sí, por el no. Tres. 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 Tres, cuatro, cinco. ¿Quién más? Yo, profe. Seis. Seis. ¿Alguien más? No. ¿Ya? ¿Seis? A ver, puede ser que el primer grupo esté más mal contado porque hablaron dos estudiantes es a la vez. Ok. Ahora, tercer grupo es el de los indecisos, ni a favor ni en contra. Ya tenemos ahí a William, que se anotó en primer lugar. ¿Quién más, por favor? Vamos acá. ¿Quiénes dudan o están indecisos o creen que no sabemos la respuesta? ¿Nadie más? Bien. Entonces, verán, están 22, 11 significa la mitad, más uno, 12. Eso es mayoría simple. Y no tenemos mayoría simple. A ver, a ver, pero aquí tenemos 15 y de 22 son alguien más dentro de este rato. Eric. Eric. Oye, Eric. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, Eric, estoy haciendo la votación sobre si Dios es contradictorio. ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? Yo opino que sí. Sí, ya. Entonces, 10. Ya. Ahora. Bien, entonces, decíamos, están aquí 16, son 23, son 7. Ya. ¿Alguien más que tal vez quisiera... Sí, perdón. Eric, Elian. Elian, ¿usted quiere dar su opinión? No, licenciado, yo ya voté por sí delante. Ah, ya, pero estaba prendido su micrófono, por eso le pregunté. Ya. Ok, entonces, ya, ese es el resultado, lo cual quiere decir que no tenemos una mayoría representativa, que sería, este dato está en 23, sería como un 12. No, no tenemos, no alcanzamos mitad más uno. Bueno, a ver, tenemos la opinión de Tatiana que dice que el Dios puede ser, en un momento, tiene una característica, en otro momento otra característica. Eso es lo siguiente, tenemos aquí un objeto, ya, este es un objeto contradictorio aparentemente, tiene dos características que son, la una es negación de la otra, ¿sí? Pero, según lo que dice Tatiana, en general, este objeto no sería contradictorio porque tiene una característica con respecto a un parámetro, por ejemplo, de tiempo, ¿sí? Digamos, con respecto a, aquí ponemos X, en cambio es lo contrario con respecto a Y, ¿sí? Bien, por ejemplo, el, ella decía, puedo estar alegre en la mañana, triste en la tarde, ¿sí? Bien, el, pero para que haya contradicción debe ser a la vez, a la vez, ¿sí? Bien, a ver, el, revisemos. Ya. A ver, por ejemplo, la, la primera que dice, ya ves, el único Dios, si es el único, no puede haber otros dioses, y sin embargo, si se dice que hay otros dioses, ahí no hay, el, cuestión temporal, como para decir, ¿cómo podríamos nosotros resolver esta contradicción, Tatiana? ¿La del grupo número uno? Marcelo, pero, o sea, por ejemplo, o sea, no sé si más bien esa sería una contradicción de nosotros, o bueno, algo de nosotros, como decía William, porque, o sea, obviamente nosotros, creo que somos los que acuñamos o nos ponemos a favor de un Dios o de otro Dios, o sea, a lo mejor, entonces, a lo mejor no es algo de Dios, o sea, dice ahí, yo soy Yahvé, no es ningún otro, fuera de mí no hay Dios, pero, o sea, nosotros inventamos dioses de muchas cosas, inclusive de la primera vez. Ya, bueno, ahora, verán, pasemos, pasemos a, yo les, el día de ayer les mandé otra hojita, mejor dicho, subí a ley virtual una, una hojita cuyo título es Dios providente único origen de todo, es una de este tipo, ¿sí? ¿Sí? Donde están once libros y dentro de, dentro de algunos están varias citas. ¿Cuál es el contenido de ese libro? Bueno, que Dios hace cosas malas, ¿sí? Hace el mal, manda el mal, ¿sí? A ver, por una parte decimos, a ver, Dios es, Dios en las tradiciones abrámicas, tanto la judía, la musulmana y la cristiana, conciben a Dios como infinitamente bueno, no solamente bueno como lo puede ser una mamá con sus hijos, sino absolutamente bueno, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Pero, por otra parte, se dice, y ustedes habrán leído, les pedí que, que lo hagan, Dios crea la desdicha, azota, da la muerte, hiere, hace la herida, dice, Dios te afligió, te hizo pasar hambre, arruina y suprime a las naciones. A ver, no sé si dije, empobrece, dice, los males, la pobreza, vienen del Señor. Dios manda males. Bien, ya, olvidémonos del otro grupo de seis contradicciones, aquí tenemos otra contradicción, podemos decirle el grupo número siete. ¿Qué podemos decir ante esto? Hay, tendría que contar, por lo menos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por lo menos, nueve versículos en los que se afirma esta idea, de que Dios manda el mal. Y en general, por ejemplo, el profeta Amos, fíjense, en la última línea, Amos 3.6, dice, habrá en la ciudad calamidad cuyo autor no sea Yahvé, lo de Isaías, eso es, igual, bastante decidor, me gusta muchísimo ese, esos pasajes de Job, no los voy a repetir, ustedes ya lo conocen, entonces, ¿qué opinan al respecto? No vamos a dudar de esto, a menos que seamos agnósticos, o si somos ateos, todo esto, esta discusión, no tendría sentido, ¿sí? Suponiendo que existe Dios, precisamente, el problema está en que si Dios es contradictorio, ahí el ateo tendría una razón para no creer en Dios, si es que supone la lógica clásica, porque sabemos que lo que es contradictorio no tiene sentido, es absurdo, ilógico, irracional, ¿sí? Creo que no llegué a decir, mejor dicho, a ilustrar, a mostrar gráficamente, por qué, si suponemos la lógica clásica, una contradicción se autodestruiría, ¿sí? Claro, yo les puse ejemplos de que les invito a merendar y no les invito a merendar, ¿sí? ¿Por qué eso es, según la lógica clásica, es absurdo, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes si yo les digo, hoy noche vengan a mi casa y no vengan a mi casa? Si les digo, salgamos a merendar y no salgamos a merendar, ustedes van a decir, oiga, profe, ya se volvió loquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Verán, estoy, una contradicción, técnicamente, desde el punto de vista lógico, consiste en afirmar y negar lo mismo, ¿sí? Entonces, es P y no P, ¿ya? Bien, ahora, si es que represento la P, y por favor, les pido, miren a sus pantallas lo que voy a hacer en el pizarrón. Voy a representar lo que es la contradicción en la lógica clásica. Bien. Verán, si es que voy a poner un punto para este punto, a propósito, le hago chiquito, o bueno, voy a hacer un poquito más grande. Ya, ¿sí ven todo ese punto? Espero, espero que sí. ¿Ya? Verán, perfecto, gracias. Verán, si es que este punto es la P, cuando añado no P, ¿qué pasa? Le borro. La negación elimina la afirmación. Por lo tanto, si es que al comienzo pongo la P, cuando llego acá, retiro la P. Es decir, que he dicho nada. La negación está destruyendo la afirmación, y a la final nos quedamos con algo vacío. Eso sería la contradicción, no decir nada. ¿Sí? Igual que yo me hubiera podido quedar callado, y habría dicho, entre comillas, lo mismo que afirmar la contradicción. Bien, entonces, parecería que quienes piensan que el atribuir una contradicción a Dios le convierte en algo ilógico, en algo irracional, y por lo tanto habría que, de alguna manera, explicar, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Relativizando cada uno de los opuestos a un parámetro, que podría ser de espacio, tiempo, una persona. Eso es lo que se llama el subjetivismo. O un relativismo a cultural, etc. ¿Sí? Ya veremos el... quizás el... Bueno, imagínense que, por ejemplo, puedo decir, si yo les pregunto, ¿qué sabor tiene el chocolate negro? Para uno puede decir, es agradable, otro puede decir, es amargo. Y así, entonces, pero no es la misma persona que está diciendo que tiene una determinada propiedad, el objeto, sino que es la reacción que tiene la persona ante ciertas propiedades que tiene el propio objeto. Entonces, al momento de relativizar la predicación, estaría destruyendo la contradicción que sería meramente aparente. Entonces, lo que, aquello en lo que quiero insistir es que si manejamos una lógica clásica, tenemos y somos creyentes, somos teístas, entonces vamos a estar en serias dificultades. En cambio, si es que manejamos nosotros una lógica paraconsistente, contradictorial, una que permita, que tolere la contradicción, entonces no pasa nada. No es que se nos derrumba el mundo, que se acabó todo. No, ¿sí? Podemos nosotros aceptar que Dios es infinitamente bueno y, sin embargo, hace todo el mal que está dicho en la Biblia. En el caso contrario, nos topamos con el gran problema de que no podríamos tomar, digamos, literalmente lo que leemos ahí y tendríamos que interpretar. Donde se dice tal cosa, tendríamos que ver. No, 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 es que lo que quería decir el autor es otra cosa, no precisamente eso. Y creo que, bueno, yo personalmente no soy fundamentalista, no creo que debamos tomar al pie de la letra todo lo que está escrito en la Biblia. La Biblia tiene un papel social que jugar, como toda religión, o como si quieren ustedes, la ética. Lo que quiere hacer la religión es contribuir a que vivamos armoniosamente aquí en este mundo. Pero, de paso, también en la Biblia se nos cuenta cómo se originó el mundo, cómo aparecieron las especies. Obviamente no se habla de evolución. Se dice que la creación sucedió en seis días, etcétera, etcétera. Pero esas cosas, nosotros diríamos, son de tipo científico. La Biblia fue escrita hace unos 2.500 años, o más, más, unos 3.500 años. Y, bueno, nosotros creo que desde nuestro tiempo podríamos decir realmente ciertos pasajes que están en la Biblia no son verdaderos. Pero si es que, dejando de lado cuestiones como son los de la creación u otros, para concentrarnos en el tema central, de que si es Dios contradictorio o no, la respuesta a la pregunta depende de qué tipo de lógica manejamos. Si es la lógica clásica, estamos en serias dificultades. Pero en cambio, si es que adoptamos una lógica que acepte la contradicción, entonces nos ponemos contentos de que podamos encontrar contradicciones, no solamente en el mundo humano, en nuestra vida, sino también en el propio Dios. Y no solamente en la religión cristiana, hay contradicciones también en otras religiones. Si ustedes se fijaron, a pie de página está la referencia a un libro que está en la biblioteca, que es precisamente en estos meses está cerrada, esperemos que ya la aperturen, de Lorenzo Peña, la coincidencia de los opuestos en Dios. Bueno, la persona de Jesucristo es todavía muchísimo más contradictoria. Para los católicos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ambas cosas. Y por eso los católicos creen que la Virgen María es madre de Dios. Jesucristo es a la vez infinito, es creador, y a la vez es una criatura. Jesucristo, por ser Dios, tiene que ser inmutable, y sin embargo, nace y muere. Quien murió en la cruz no es solamente el hombre, sino Dios murió en la cruz. Dios es el que nace. Nosotros los católicos hablamos del niño Dios. Yo sé que esto les resulta incomprensible, ininteligible a los protestantes, a nuestros hermanos protestantes. No será porque están manejando la lógica aristotélica. De hecho, así es. O mejor dicho, ni siquiera, puede ser que él hagan de lado cualquier lógica y se queden con la mera fe. Eso es lo de Lutero. La sola fe. Y adiós a la razón, desgraciadamente. Fíjense a qué nos puede llevar si es que la única lógica que hay fuera, o que si la única lógica que hubiera fuera la clásica, la bivalente, la de Aristóteles, y Dios es contradictorio, entonces tendríamos que estar diciendo adiós a la lógica. ¿Sí? Y lo único que nos quedaría es la pura fe. ¿Sí? Creer sin ayuda de la razón. Bueno, chicos, el problema es interesantísimo. Yo les animo a que... Bueno, el libro de la coincidencia de los opuestos en Dios tiene que estar en la página personal de Lorenzo Peña. Les invito a quien tenga interés a bajarse ese libro, imprimirlo y leer las partes que ustedes consideren más importantes. Puede ser el prólogo, la introducción, vean los capítulos que les interese. Hay, en la primera parte, hay una fenomenología de la religión. Es decir, se estudia, se hace una descripción de varias religiones de distintos pueblos. Y van a ver que detrás de las distintas culturas hay algo en común que tienen muchas religiones con respecto a su visión de lo divino. Bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto después de lo que he dicho. ¿No? ¿Puedo el nombre del libro que dijo? La coincidencia de los opuestos en Dios. Está al final de está aquí está de esta de esta hojita Dios providente único origen de todo único origen de todo. ¿Sí? Acá a pie de página está la cita textual de el libro Lorenzo Peña La coincidencia de los opuestos de Dios 1981 Ahora, si ustedes van a internet pueden poner en la barra de direcciones Lorenzo Pena punto ES la primera sílaba de España y ahí llegan a la página personal de Lorenzo vayan a español y tiene una sección en su sitio que se llama el mostrador o es el el anaquel donde están accesibles sus libros y ahí se puede bajar este este libro La coincidencia de los opuestos en Dios ¿Sí? bien a ver entonces verán para terminar el creo que sería peligroso el renunciar a la lógica para hacer un espacio a Dios ese nos nos conduce a un irracionalismo si somos creyentes o igual si es que somos ateos creo que miraríamos las cosas de diferente modo si es que admitiéramos una lógica para consistente o contradictorial lo que es posible lo que es real está dependiendo de con qué lógica miramos el mundo ¿ok? bien entonces para terminar esta esta sección que tiene que ver con la la religión lo lo que yo he pretendido es mostrarles pasajes que están en la biblia sobre todo en el antiguo testamento pero hay unas pocas secciones que son están tomadas del nuevo testamento para hacerles ver que la religión tanto judía como cristiana ha concebido a Dios como contradictorio ahí tenemos nosotros una razón para adoptar una lógica que haga justicia a esa visión de Dios como un ente contradictorio y en realidad en el caso de Dios la contradicción es todavía mucho más complicada de entender porque estamos ante un ser absoluto un ser infinito no es un ente como las criaturas es un ser especial el ser por antonomasia y que él sea contradictorio esa sería una razón para acoger para dar la bienvenida a una lógica paraconsistente y decir adiós a la lógica clásica por supuesto yo sé que ustedes tal vez en este momento van a experimentar una cierta resistencia van a tener un recelo como puede ser posible que el Dios esté en contra de la lógica yo les pregunto qué tipo de lógica están presuponiendo cambien de lógica y no hace falta que que tengamos que abandonar la literalidad de muchísimos versículos que leemos en el en el antiguo testamento bueno algún último comentario el caso contrario pasamos ya a la historia de la filosofía antigua brevísimamente quiero hablarles en primer lugar sobre parménides y heráclito no bueno verán veamos el pasemos a este a esta hojita si tienen a la mano por favor el pueden tenerla a la vista para leer para que siga mi explicación verán sabemos que parménides escribió un poema y es un poema cortito realmente no tenemos completo que está en fragmentos son unos 9 o 10 no recuerdo bien y verán de ese el fíjense vamos al a la a la tercera selección que yo les he puesto aquí es fragmento 6 líneas 4 7 8 y 9 leamos dice hay gentes ignorantes ciegas y sin juicio para quienes el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo ya al parecer bueno aunque no recuerdo exactamente quien quien dice esto aquí hay una alusión indirecta a heráclito supongo que parménides conocía el pensamiento de heráclito por lo cual yo debería en primer lugar empezar con heráclito para después pasar a parménides y a ver fíjense el pasemos a parménides veamos el penúltimo fragmento el 49a dice en nuestra esencia fluyente somos y no somos somos y no somos ahí está el ser y no ser lo que a lo que se está refiriendo parménides arriba en el en el fragmento 6 ya bien entonces para que heráclito se atreva a afirmar una contradicción eso para parménides es algo de un loco y alguien que no tiene juicio un ignorante alguien que no sabe nada alguien que no ve las cosas bien ahora fíjense dice el ser y el no ser no son lo mismo y si son lo mismo entonces heráclito es el filósofo de la contradicción bien bien miren lo que lo que yo les voy a a indicar y que lástima ya se me se me acaba la hora está basado en bueno en primer lugar en insinuaciones sugerencias de Lorenzo Peña pero que en realidad están en estudiosos del pensamiento de Heráclito les voy a mencionar tres el primero de ellos es Can su primer nombre es bueno realmente solo tengo la abreviación posiblemente es Cristian o Christopher el título de su libro es The Art and Thought of Heráclitus o sea el arte y el pensamiento de Heráclito el otro es Varnes de este si tenemos una traducción española les puedo subir al a ley virtual ¿si? y les recomiendo que lean de primera calidad excelente Varnes Jonathan Varnes los filósofos presocráticos es un libro de más de 500 páginas ¿si? a ver en en tercer lugar tenemos a Kirk Heráclitus The Cosmic Fragments o sea los fragmentos cósmicos de Heráclito Bien entonces estos tres autores creen que Heráclito afirmaba la contradicción y dan interpretaciones de cómo podía ser eso posible yo les voy a dejar la pregunta planteada para discutir la próxima clase ¿cómo es posible la contradicción? ¿ya? quien me da la respuesta si estuviéramos en clase les daría un premio como puede ser un manicho estamos en aula virtual ya no puedo darles ese premio entonces les pido que por favor traten de encontrar la respuesta a esa pregunta ¿si? bien chicos se me acabó la clase les agradezco por acompañarme les pondré alguna tarea en el virtual les pido que estén atentos ¿si? que tengan un buen fin de semana una pregunta respecto a las tareas ¿ya? ¿tiene un nombre específico para subir la tarea? es el número el número que yo pongo en el virtual puede ser de uno de dos de tres nada más son nada más allá y respecto a subrayado ¿qué color es para la idea hay un color para cada idea principal idea secundaria ¿si? a ver yo gracias William yo le voy a mandar a su correo un instructivo que tiene sus compañeros desde hace un año disculpe que no me he fijado en ese detalle por ser usted un estudiante nuevo no no maneja esa técnica inmediatamente le voy a enviar a su correo institucional la la hojita de instructivos listo con todo gusto bueno termino aquí la grabación y me despido con todo gusto con todo gusto